La policía se encuentra articulando trabajos de apoyo con los bomberos para reaccionar de manera temprana a los casos de derrumbe que se presentan en las vías que comunican a los municipios de Río Frío y Buga. Durante la temporada de Semana Santa se presentó un derrumbe vía Restrepo-Buga, el cual no reportó víctimas. En la ruta Río Frío-Salónica surgió un nuevo caso de derrumbe. En las partes rurales, por parte de las unidades de policía, venimos haciendo controles importantes. El día de hoy amanecimos con el derrumbe por el sector de la ruta Río Frío-Salónica, donde en este momento están las unidades de policía ayudando. Donde llegó una máquina por parte del municipio, se dejó abierto un carril y en este momento están ayudando a que los vehículos pasen y no tengamos ninguna situación especial. Lo mismo en coordinación con bomberos, estuvimos pendientes desde el izamiento de la zona rural por el sector de Búgala Grande, donde tuvimos un apoyo también con bomberos. Y ese material cayó sobre el río Búgala Grande por el sector de San Rafael y Puerto Frazadas, donde tenemos unos controles importantes, las recomendaciones que tenemos sobre el tema de la ola invernal. La policía continuará apoyando las reacciones tempranas en caso de afectaciones en las vías, no obstante, recomienda a la ciudadanía tener mayor precaución.